San Sol, el Sol, el Sol, el Sol, el que lo llamen como quieran, pero el mejor sol del mundo es el nuestro, vamos, el sol de siempre. Por eso ahora Naturgy te trae el mejor sol del mundo a tu casa. Pásate a Naturgy Solar y te instalaremos las placas solares para que disfrutes con total garantía de la mejor energía de proximidad, la nuestra. Pásate ahora a la energía kilómetro cero de Naturgy.